¡Moltas felicitats! ¡Happy birthday to you! ¡Cumpleaños feliz! Esta es la actitud. Tienes que mostrarte autoritaria. ¿Cómo? Puse en la cama. ¡Donos lo has de hacer! No. ¿Qué dices, hombre? ¡Te lo juro! Riza se va a morir. Mmm, sí. Y cuando eso ocurra, pues no podré evitar que Martina sufra. No voy a sacrificar a Rita. No me mires así. El veterinario me dijo que era una decisión mía. También es imposible saber dónde te llevarán la opción que tomas. Duna la nota, ¡pins al final! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!